El balance es muy positivo, en primer lugar agradecer al señor Intendente Municipal la confianza que nos brindó para desarrollar este proyecto que tuvo su nacimiento en el 2003, tanto a nivel de los recursos técnicos, manos, y la verdad nos habla un desafío porque somos simplemente los pioneros de un proyecto que da para más, se nos pasó corriendo el tiempo con incorporación de residencia, de nuevas tecnologías de trabajo, pero la verdad el final cuando uno suma y resta y traza la línea es más que feliz, más que bueno, y bueno, esperemos que por el tiempo que nos toque continuar llevándolo adelante, sigan dando sus frutos y que podamos ir trabajando en red, trabajando en equipo, porque en realidad estamos inmersos en la salud de la provincia de Buenos Aires.